Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes de los hermanos, el sacrificio puro, inoculado y santo, cuando viva el ronco, al eterno salvo. Dirige tu mirada serena y que me gusta sobre tu frente, de los hermanos, acércala como aceptaste a todos el mundo a ver, el sacrificio de hablar nuestro Padre en la fe, y la oblación fuera de tu como santo el rojo en la quinta vez. Le pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que sofríndese elevado a tu presencia, hasta el alzar del cielo, por mano del ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar, a que descansar. Bendecido y despedido.